¡Muy buenos días para toda la frase del día! Muchos te amarán por lo que eres y otros te odiarán por la misma razón. Y bueno, de la tormenta invernal, ya que llegó a acumular 30 pulgadas de nieve, se sintieron vientos de esas 70 millas por hora. De esa tormenta tan solo queda algunas precipitaciones de nieve hacia lo que es el noreste, hacia más lo que es Maine, Nueva Inglaterra. Por el contrario, hoy Nueva York tiene un día mayormente soleado, despejado, una máxima de 26 grados. Lo mismo pasa para Filadelfia, tiene una temperatura máxima de, ya la vamos a ver, Chicago de 38 grados, despejado, pero vientos máximos de 30 millas por hora. Otras temperaturas, Atlanta 51, Miami una temperatura muy agradable de 70 grados. San Francisco 66, la temperatura máxima se la lleva San Antonio y Dallas con 79. Y Los Ángeles va a tener una temperatura máxima de 74, un día mayormente soleado y despejado. Bueno, aquí está mi Twitter para que me envíen sus frases del día. Anita Tacher, ¿alguna frase del día para hoy? Gracias. 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 Esquiadita porque hay que estar a la moda siempre. Un buen tipcito para estos fríos que están haciendo. Oye, pongan atención porque en breve Betty Solis, la hija de Marco Antonio Solis. Esta es la última llamada para el vuelo de Despierta América 555 desde aquí te abrinco, el avión del humor. Por favor presentarse a la puerta D55 desde aquí te abrinco inmediatamente. Y no se pierdan más adelante los mejores chismes de altura. Abróchense los cinturones. Volvemos a Despierta América, la casita más feliz de la televisión hispana. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Venga para acá porque les quiero contar. Les quiero comentar que una de las artistas más pegadas de todo el momento, Taylor Swift. Hay el significado de las palabras que a veces nos cuesta mucho trabajar. Hay veces que no la pegamos ni una, compadre. Ya llegó la profesora, todos callados. Ay, maestra. Pásale, maestra. Sí, claro. Pásale, maestra. Pásale, maestra. A ver, échenme lo que sí que me... Venga, maestra. Estamos listos, alumnos. Para nada, maestra. A ver. Escogencia. Ah, caramba. Pecuniario. 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 La siguiente palabra. Cordojo. No, no, no. Usted hágase su pista ahí. Con abrojo. Cordojo. Cordojo. ¿Ya? ¿Ya? Es un instrumento, algo. Un instrumento de medida. Ok, instrumento de medida. Venga, usado en la clase. Cordojo. Ya, ya. Dices el verbo enojar la tristeza. Congoja. Cordojo. Una vez más. Que ponga un instrumento. No, no. La vez más. La vez más. ¿Ya? Gracias. ¡Abróchense los cinturones! Volvemos a Despierta América, la casita más feliz de la televisión hispana. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Vengan para acá porque les quiero contar... Me reencuentro. Les quiero comentar que una de las artistas más pegadas de todo el momento, Taylor... ...el significado de las palabras que a veces nos cuesta mucho trabajar. No, hay veces que no la pegamos ni una, compadre. Ya llegó la profesora, todos callados. ¡Ay, maestra! ¡Pásele! ¡Ay, ya no! ¡Pásele, maestra! ¡Pásele, maestra! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ... ... ...esquiadita porque hay que estar en la moda siempre. Un buen ticsito para estos fríos que están haciendo. Oigan, pongan atención porque en breve Betty Solís, la hija de Marco Antonio Solís... ...esta es la ultima llamada para el vuelo de Despierta América 555 desde aquí tebrinco. El avión del humor, por favor presentarse a la puerta D55 desde aquí tebrinco inmediatamente y no se pierdan, Más adelante, los mejores chismes de altura Muy buenos días para toda la frase del día Muchos te amarán por lo que eres Y otros te odiarán por la misma razón Y bueno, de la tormenta invernal Ya que llegó a acumular 30 pulgadas de nieve Se sintieron vientos de esas 70 millas por hora De esa tormenta tan solo que algunas precipitaciones de nieve Hacia lo que es el noreste, hacia más lo que es Maine, Nueva Inglaterra Por el contrario, Nueva York tiene un día mayormente soleado Despejado, una máxima de 26 grados Lo mismo pasa para Filadelfia Tiene una temperatura máxima de, ya la vamos a ver, Chicago de 38 grados Despejado, pero vientos máximos de 30 millas por hora Otras temperaturas, Atlanta 51, Miami Una temperatura muy agradable de 70 grados San Francisco 66, la temperatura máxima se la lleva San Antonio y Dallas con 79 Y Los Ángeles va a tener una temperatura máxima de 74 Un día mayormente soleado y despejado Bueno, aquí está mi Twitter para que me envíen sus frases del día Anita, Tacher, ¿alguna frase del día para hoy? Venga, a ver, estamos listos, alumnos Para nada, para Escogencia Ah, caramba Pecuniario Pecuniario La siguiente palabra Cordojo No, 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 usted hágase su pista ahí Cordojo ¿Ya? 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 Es un instrumento, algo para que me diga Ok, instrumento de allá En la casa, venga, usado en la casa Cordojo Ya, ya Dices el verbo Alan Enojar La tristeza Cordoja Pecuniario 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 La siguiente palabra Cordojo No, 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 usted hágase su pista ahí No, 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 usted hágase su pista ahí Cordojo Cordojo ¿Ya? ¿Ya? Es un instrumento, algo para que me diga Ok, instrumento de allá En la casa, usado en la casa Cordojo Ya, ya Dices el verbo Alan Enojar La tristeza Cordoja Cordoja Abróchense los cinturones Volvemos a Despierta América La casita más feliz De la televisión hispana Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Venga para acá Porque les quiero contar Me reencuentro Les quiero comentar Que una de las artistas Más pegadas de todo el mundo El significado de las palabras Que a veces nos cuesta mucho trabajar Hay veces que no la pegamos ni una Ya llegó la profesora Todos callados Ay maestra Pásale maestra A ver, échenmelo Esquiadita porque hay que estar a la moda siempre Un buen tipcito para estos fríos Que están haciendo Exacto Oiga pongan atención Porque en breve Betty Solis La hija de Marco Antonio Solis Esta es la última llamada Para el vuelo de Despierta América 555 Desde aquí te abrinco El avión del humor Por favor presentarse A la puerta D55 Desde aquí te abrinco Inmediatamente Y no se pierdan Y no se pierdan más adelante Los mejores chismes de altura Muy buenos días Para toda la frase del día Una de las artistas Más pegadas de todo el momento El significado de las palabras Que a veces nos cuesta mucho trabajito Hay veces que no la pegamos ni una Ya llegó la profesora Todos callados Ay maestra Pásale maestra A ver, échenmelo Esquiadita porque hay que estar a la moda siempre Un buen tipcito para estos fríos Que están haciendo Oiga, pongan atención Porque en breve Betty Solis La hija de Marco Antonio Solis Esta es la última llamada Para el vuelo de Despierta América 555 Desde aquí te abrinco El avión del humor Por favor presentarse A la puerta D55 Desde aquí te abrinco Inmediatamente Y no se pierdan Más adelante Los mejores chismes de altura Muy buenos días Para toda la frase del día Muchos te amarán Por lo que eres Y otros estudiarán Por la misma razón Y bueno De la tormenta invernal Ya que llegó a acumular 30 pulgadas de nieve Se sintieron vientos De esas 70 millas por hora De esa tormenta Tan solo que Algunas precipitaciones de nieve Hacia lo que es el noreste Hacia más lo que es Maine Nueva Inglaterra Por el contrario Nueva York Tiene un día mayormente soleado Despejado Una máxima de 26 grados Lo mismo pasa para Filadelfia Tiene una temperatura máxima De ya la vamos a ver Chicago de 38 grados Despejado Pero vientos máximos De 30 millas por hora Otras temperaturas Atlanta 51 Miami Una temperatura muy agradable De 70 grados San Francisco 66 La temperatura máxima Se la lleva San Antonio Y Dallas con 79 Y Los Ángeles Va a tener una temperatura máxima De 74 Un día mayormente soleado Y despejado Bueno, aquí está mi Twitter Para que me envíen Sus frases del día Anita Thatcher ¿Alguna frase del día para hoy? ¿Estamos listos? Alumnos Para la maestra Escogencia Ah, caramba Pecuniario Pecuniario La siguiente palabra Cordojo Gracias.